¿Qué tal mi gente? Este video es para hacerles el clásico análisis post batalla del enfrentamiento 2 a 2 suscitado en Coliseum en la Ciudad de México entre Gino de Alfomega y FC de la sílaba crónica contra Asesino de MS4 y Proof de Líneas Muertas. Esta batalla que proponía a dos de los batalleros más importantes, más managrodeados, más hypeados en Asesino y Proof, Asesino más que nada por batallas de freestyle aunque ha hecho cosas muy chingonas en Speed, en Línea 16 o en el propio Coliseum. Mientras tanto Proof que ha sido la gran revelación de este mundo de las batallas que tiene dos años dando putazos muy importantes en México, tal vez tres, pero Proof tiene alrededor de dos. Cuando surgió Línea 16 un tipo que era total y completamente intrascendente ahora se volvió un headliner que batalla contra los exponentes de mayor nivel. Ya batalló contra Eptos y ya está a nivel headliner, ya no es un telonero, ya no es un midtire, ahora Proof es un headliner. Y por el otro lado tenemos a Gino, un veterano de batallas de gallos, el cual tuvo una actuación más que interesante en batalla de gallos 2008, la que para mí es la generación de gallos más importante en México de la historia, lo sigue siendo, y logró un muy más que digno segundo lugar. En batallas escritas ha tenido, yo creo que se mantiene invicto, le ha ganado a Tequila, le ha ganado a Zipo y le ha ganado al Pala, con unos recursos un poco polémicos, es un tipo que no gusta a todos, pero creo que maneja un estilo y lo domina bien. Es particular y peculiar, pero lo domina bien. Y FC, un tipo que ha tenido participaciones destacadas en gallos, en las últimas ediciones de batalla de gallos han sido, pues, polémicas en cierto punto por cuestiones de nivel, pero FC es de los gallos que te puedo decir, en los tres últimos años se ha mantenido nivel y se ha ido con una despedida más que digna. En batallas escritas se ha enfrentado a gente como Farrow Seed, ha tenido participaciones interesantes, la batalla contra Papo fue buena, no sé, fue un poco polémica porque utilizó muchos recursos de racismo, contra Argentina, pero al fin y al cabo fue una batalla interesante, fueron rounds bien hechos y le dieron su lugar en este enfrentamiento. A mi parecer la batalla era atractiva sin duda porque fue un pedidor del rap desde mucho tiempo y conozco la carrera de estos cuatro cabrones, pero a nivel espectáculo o a nivel cartelera creo que Asesino y Proof tienen mucho más ganado en cuestión de público que Gino y FC, cosa que vale madre al momento de plantarse en la tarima, pero sí, yo particularmente no era la batalla mercadológicamente más trascendente, pero al fin y al cabo creo que alcanzó a llenar el foro Roxxon Madero. Bueno, primer round, formato a capela, empezaron Gino y FC, los cuales mostraron una gran sinergia con barras sólidas. Los temas principales fueron burlarse de la cuestión de la poesía y todo ese pedo que maneja como que en su concepto de artista Proof y burlarse, jactarse de los triunfos que no han llegado para Asesino como freestyler. Algo que me latió mucho, pero mucho de este round fue cuando utilizaron una especie de esquema con el Doctor, mencionando a Doctor Who, Doctor Tre, todo esto aunado a que uno de los AKJs de Proof es el Doctor Manhattan. Eso creo que estuvo muy pero muy chingón. Por otra parte vinieron Asesino y Proof con un round igual de sólido, un round que yo creo que les falló un poquito cuestiones de sinergia y no digo que no se hubieran puesto de acuerdo ni nada por el estilo, pero al fin y al cabo si se notó que Proof tuvo que preparar contra una batalla grande contra Eptos, que Asesino anduvo por España la semana pasada y al fin y al cabo, siendo tipos que manejan muy bien el escenario, no acabaron haciendo ese click tan grande para cuestiones de batallar en conjunto. De igual manera lanzaron muy buenas barras, creo que lo más destacado fue cuando empezaron a usar un Wordplay o un esquema con NAS, estuvo muy pero muy chingón, la agresividad de Asesino particularmente en esas líneas me latió muchísimo, pero el primer round yo se lo daría a la pareja de Gino y FC, más que nada por cuestiones de sinergia, más que nada por cuestiones de dominio del escenario, yo se lo doy a este par de cabrones. Segundo round, round con beat, Gino y FC empezaron con una capela respondiendo algunas líneas que habían lanzado sus rivales y luego lanzaron, empezaron a rapear sobre un beat producido por PESH, BIF, lanzaron líneas sólidas, empezaron con el clásico R-Mátalos o Gino-Mátalos, lo cual RC ya había utilizado contra PAPO en la edición de línea 16 contra el mundo. de este, creo que las líneas más trascendentes fueron la de ganar el español y la de las excusas sobran y bueno, por otra parte el segundo round de Asesino y Proof estuvo bastante contundente, mucha agresividad, aquí no se le notó tanto la descoordinación, la experiencia y la sabiencia que tienen ambos en el escenario les ayudó bastante a hacer un round muy chingón, utilizaron recursos de imitación sobre RC y el tema principal de esto fue que las carreras tanto de Gino como de RC son intrascendentes en el plano del rap mexicano. Este segundo round yo se lo doy a la pareja de Asesino y Proof por dominio del escenario, por contundencia, por el público, para mí el round es para ellos. Tercer round, el cual es libre, se fomenta la creatividad y FC y Gino empezaron con unas barras improvisadas, contundentes a lo que les habían tirado anteriormente en rounds previos. Este, empezaron y apareció el famosísimo beat del S.O. Empezando con el beat de, bueno con un beat, con un sampleo de la canción de Queens, We Will Rock You, un beat o una tonada que prende a cualquier cabrón, cualquier cabrón que haya estado en un escenario deportivo, comprende y siente la emoción de aplaudir y patear butacas y lo que te pinche madre con esa tonada. Y a partir de eso prendieron muchísimo a la gente. Fue un round con cuatro beats distintos, no sé si todos producidos por S.O., al menos el primero y el segundo deben de ser de él, porque tienen su sonido, los otros dos no estoy de todo seguro, pero bueno, fue round sólido. Mandaron a chingar a su madre a la América, algo muy importante. Se burlaron de los ojos de Asesino, algo muy común, pero mandaron a chingar a su madre a la América, eso estuvo muy chingón. Y bueno, por otra parte, Asesino y Proof empezaron este round a capela, de hecho fue un round completamente a capela, el cual se destacó por líneas como la de las dos lenguas, esa fue muy pero muy buena, también la de las, el que no respeta las líneas por el niño que no sabe colorear, estuvo muy pero muy chingona. Burlas y jactarse de los freaks que son sus rivales, de que F.C. nunca ha pasado de los cuartos. Y esta línea de Asesino, la cual conectó muchísimo con el público, algo similar a lo que hizo Don Cheto con traír máscaras, del chiquichiquichinga tu madre, estuvo muy bien, estuvo, pues fue una gran conexión con el público, fue un tercer round muy parejo, fueron dos, fue un round que los dos, en lo cual los dos estuvieron muy chingones, pero a su modo, fue un round que yo daría como un empate, y no porque uno fuera mejor que el otro, sino que fueron chingones a su forma y a su modo, lo vieron de una manera distinta. Este, creo que el round de Gino y F.C. fue un round de este, más movido, más dinámico, mientras el round de Proof y Asesino fue un round mucho más agresivo, mucho más farayugular, pero bueno. Este, técnicamente sería un empate si tú me dices, toma una decisión en un plano general, porque no se trata de, ah mira ganó este round, ah no ganó este round. En un plano general, para mí ganaron Gino y F.C. Motivo principal, la sinergia que mostraron. Creo que los dos prepararon muy buenos rounds a su forma, a su estilo y a sus características, pero la sinergia que lograron Gino y F.C. fue muy buena. Sinceramente yo no me la esperaba, porque realmente no dejan de ser dos tipos que no están tan unidos, que no tienen un estilo tan similar, pero al fin y al cabo lograron un trabajo en equipo muy bueno. Este, se notaron que fue una pareja antaña, este, no los sentí forzados ni nada por el estilo, y eso fue muy bueno. O sea, sentí como si Gino estuviera rapeando con el búho y F.C. estuviera rapeando con el lobo. Que qué pedo con esos cabrones, tienen puros compas con apodos de animales. Otra cosa que se me fue la onda mencionar de ese tercer round, este, fue la, el recurso ahí de mandar al falso proof con un güey del Alpha Omega, también estuvo chingón. Creo que fue otro plus, más que nada por cuestiones de creatividad y darle dinámica a ese round. Pero bueno, hasta aquí este video, espero que les haya gustado. Bye. Gracias.